¿Quién viene? ¿Qué es lo más recorto que haces? ¿Rain or worse? Vive muy lejos de aquí Morí mil veces por ti Tú me sacaste de allí Pero yo solo salí Por fin te encontré A medio camino Aún no me he rendido Creo que he perdido Apunte tan lejos Crecí en tus complejos Me instruiste miedo Y eso es lo que tengo Ya no espero nada de mí Aunque hoy haya conseguido salir Hundido perdí Me perdí Es demasiado para mí Estoy ensayando vivir No nací para ser feliz La muerte vino tras de mí Y por fin no es que la vida fue Enseñandoation ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.